Ahora sí, vamos hasta el interior de la provincia de Corrientes, señor Nicolás Romero. ¿Le parece? ¿Le parece estamos? ¡Mira qué lindo! Señor Miguel Peloso, Hermoso Sol, ¿dónde está usted? Pensé que le decía Hermoso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? No, le voy a decir Hermoso Peloso. A los oyentes, a los televidentes, localidades Santo Tomé, sobre la costa del río Uruguay. Acá amaneció con 4 grados y una sensación de 1 grado. Bastante frío. Bueno, ahora en el solcito ameniza la cuestión. Bueno, y acá se está preparando todo porque mañana es el aniversario fundacional de esta localidad. Es la segunda fundación de Santo Tomé, ¿no? Mañana se celebra o se recuerda la segunda fundación o refundación de esta localidad. Los santo tomeños serían los porteños de Corrientes, porque dice que Buenos Aires se fundó dos veces, bueno, Santo Tomé también. Exactamente. Bueno, y la actual ciudad, digamos, el casco céntrico de la ciudad está particularmente sobre lo que era una antigua reducción jesuística, ¿no? Sí. Aquí en la localidad. Y nosotros, ¿por qué estamos acá? Este lugar que estamos viendo, mirá, los muchachos hacían cuenta que estaban esperando y decían, ahí conecta, ahí conecta, ahí conecta, ahí conectó de regreso y arrancó la máquina esta que estamos viendo ahora. Este lugar que estamos, que es en la parte, en uno de los accesos prácticamente a la localidad de, a la localidad de Santo Tomé, es la famosa avenida Frondici. Hasta el viernes, jueves de la semana pasada, esto era ripio. Ya tenía el cordón cuneta, este, y solamente tenía ripio. Hace muchos años. Este es una, es un boulevard que, justamente, con un suelo muy consolidado, porque es donde habitualmente hay tránsito pesado. Acá transita, digamos, todo lo que es la madera que, justamente, que ingresan hacia los aserraderos, o producción maderera que viene de la, de la, del lado de la ruta noventa y cuatro, que está a la inversa de lo que estamos viendo, lo que estamos viendo ahora. Este, es una zona de tránsito pesado, pero además es una populosa barriada aquí en Santo Tomé. En cuestión de días, en cuestión de días y de horas, este cambió el formato de esta, de esta zona. Por ahí sí tenemos algunas imágenes, Nico, de lo que era anoche, por ejemplo, estuvimos recorriendo un poquito con, con toda la, con toda la iluminación también de este lugar. Bueno, y ahora está a punto de empezar nuevamente a, a echar la capa asfáltica, este equipo que pertenece a la, a Vialidad Urbana, al Ministerio de la Vialidad Provincial, al Ministerio de Obras Públicas, y demás, este, que ha sido instalado, un equipo móvil que ha sido instalado aquí en, 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 en Santo Tomé, este, justamente, ¿para qué? Para poder avanzar con asfalto sobre Santo Tomé y sobre las localidades de la costa del Uruguay. En este boulevard, solamente en este boulevard tenemos mil seiscientos metros que van a ser, que están siendo asfaltados en este momento. Son ochocientos de ida y ochocientos de, de vuelte, se está siendo el, la, la, la segunda mano ya, y fíjate vos que lo rápido que va, que esta tarde, esta tarde se va a inaugurar esta, esto que estamos viendo ahora en obras, en realidad, porque la verdad que la mecánica de trabajo que tiene Vialidad Urbana con estos equipos, con el asfalto en caliente y demás, esta gente está esperando, eh, acá están calentando, están preparando todas las manías, porque falta el camión que viene de la planta, que trae justamente la, el, el asfalto caliente mezclado con la, en las piedritas y demás, que la, la, la mezcla que luego se va volcando en la, en la avenida y lo va compactando la, las otras máquinas que están ahí. Pero a una velocidad de casi cien metros por hora, este, avanza una vez que, digamos, está en marcha todo el, todo el proceso. Es una arteria muy esperada, la verdad que cambia la fachada esta, yo que hace muchos años vengo a, a Santo Tomé, cambia literalmente la transitabilidad de esta zona de la, de la localidad, este, le da otro punto de acceso, porque hacia el fondo, allá donde estamos viendo, este, eh, 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 también hay otra avenida asfaltada, que nuclea, que contacta con la, los, los barrios del sur, y después un poco más atrás, ya está la ruta que te lleva directamente hacia la zona de, el puente internacional, Santo Tomés o Borja, así que. El puente de la integración, o ponte de la integración, dices. Exactamente. Como domino el portugués, ¿viste? Exactamente. Así que, vos sabés que la puesta en funcionamiento de esta planta asfáltica por parte del gobierno de la provincia, acá en este lugar es fundamental, si bien va a ser la base, se puede mover ciento cincuenta, doscientos kilómetros a la redonda, por el tema de que hay que tener material caliente. Y, y era muy esperado, ¿por qué? Porque, así como estaba faltando acá hoy, eh, la idea es que siga por Garrucho, siga por Alvear, por La Cruz, este, todas las localidades que están acá en la zona, y que ya tienen comprometido, en realidad, una X cantidad de, de cuadras de asfalto. Bueno, acá en Santo Tomé, según me dijeron ayer, eh, creo que tiene comprometida alrededor de cien cuadras de asfalto. Está bien. Este, así que es un número importante. Uno de los puntos, este, Miguel, allí, ya que tocás Santo Tomé, además, que no es órbita del gobierno provincial, eso hay que decirlo también, es el tema del acceso, ¿viste? Es muy peligroso el acceso a Santo Tomé, ¿eh? Exactamente, sí, que está sobre la, es una semi, una ochava que se hace ahí sobre la ruta, sobre la ruta catorce, si vos venís del lado de Paso de los Libres, en realidad estás obligado a reducir la velocidad porque tenés la vía, pues pasás la vía y tenés la ochava ahí de acceso a Santo Tomé. Si venís del lado de Virazoro, por ahí venís pisando un poquito más, este, y te encontrás ahí en la, te encontrás ahí en la curva. Pero sí, efectivamente, la verdad que la catorce está muy fea, todo el tramo este de, nosotros hicimos el tramo entre Virazoro y Santo Tomé, tiene baches, falta de señalización, se está deteriorando mucho y lo que me han comentado, que el otro trayecto de acá hacia el sur, es decir, como yendo hacia Libres, también está muy deteriorado. Y hubieron muchos accidentes en este último tiempo, accidentes que costaron la vía también. Y bueno, una de las cosas que se reclama es la posibilidad, en eso hay una movida fuerte de la Federación Económica, ya hace un tiempo bastante grande, junto a los intendentes y demás, pidiendo por la posibilidad de que se pueda avanzar con las obras de recuperación de la catorce, que están muy mal estado. Totalmente. Bueno, hermosa jornada en Santo Tomé. Esta noche seguramente habrá algún tipo de mitín bailable. Exactamente. Repaso rápido. Dale. Cinco de la tarde, las primeras de las actividades oficiales, entrega de viviendas del programa Oñendibé. Seis, seis y media está previsto que se inaugure esta avenida. Después de eso está la inauguración de una cancha de hockey, con una cancha de hockey, una pileta climatizada de natación que se inauguró aquí. A la noche hay festival para recibir el 27 de agosto en la Plaza Colón. Hay varios números importantes para esta noche. Y mañana, a partir de las 10 de la mañana, son los actos centrales aquí en Santo Tomé, justamente en el marco del aniversario. Todo esto, en principio, con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés. Muy bien, entonces, Miguel Peloso, nuestro corresponsal allí en las celebraciones, en los festejos de Santo Tomé. Usted es un tipo muy medido, no vaya a cometer errores esta noche. Así que cuídese, hace frío, todavía hace frío. Qué lindo día igual, qué hermosura. Sí, hermoso día. Hermoso día, la verdad que está acompañando con este sol espectacular. Muy bien, gracias Miguel. Gracias, hasta luego. Hasta luego, a disfrutar de Santo Tomé. Qué bárbaro. Hermoso lugar. Está bien que le diga, por las dudas, que él quiera desbocarse. Claro, no, no. Como los caballos. Pará ahí, pará. Está, frénelo, porque usted es un hombre grande y él es un adolescente, la verdad. Más o menos. Sí, sí, un pibe, digamos. Está saliendo. Está saliendo.